Hola, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión hablaremos un poco acerca del análisis del predicado verbal. Como podríamos recordar, en la unidad anterior hablábamos acerca de las oraciones simples y decíamos que esas oraciones eran las que estaban formadas por un verbo que se encontraba conjugado. Esas oraciones tenían una estructura básica que entendemos como sujeto y como predicado. El sujeto que es de quien hablamos en la oración y el predicado que es lo que decimos de ese sujeto. En ese sentido, en la clase anterior hablábamos principalmente del sujeto nominal que es el que va principalmente a indicarnos una cualidad o un estado de ese sujeto y que va a tener como complemento principal un atributo. En este caso, hablaremos de las oraciones con predicado verbal que esas oraciones van a tener como núcleo principal, obviamente, a un verbo que nos va a indicar una acción o un proceso. Entonces, estos verbos, mejor dicho, nos van a estar indicando tantas acciones como procesos, como por ejemplo, nadar, comer, cantar, bailar, que son acciones o procesos, como por ejemplo, correr, vivir, disfrutar, que son acciones que pueden estar en proceso. Y, obviamente, estas oraciones que tienen un predicado verbal, que tienen un verbo que indica una acción o un estado, van a haber algunos que van a necesitar tener algunos tipos de complemento y hay otras que necesitan un tipo de complemento diferente. En ese sentido, tenemos acá colocados dos verbos a los cuales vamos a complementar con alguna información de acuerdo a si necesitan complemento o no. Por ejemplo, nuestro primer verbo conjugado es necesito. ¿Qué es necesito? Necesito dinero. Necesito dinero. Necesito dinero. Entonces, si se fijan, este verbo que está acá, tiene por obligación o por obligación nos pide tener un complemento, porque si yo solo les digo que necesito, me van a decir, ah, que necesita. Pero si yo les digo necesito dinero, entonces nos queda claro que lo que yo necesito va a ser dinero. ¿Y qué más? ¿Le podemos agregar otro complemento a esto? Sí, ¿verdad? Necesito dinero. ¿Para qué necesito dinero? ¿Para qué? Necesito dinero para mi ropa. Necesito dinero para mi ropa. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí agregamos otro complemento que nos está añadiendo alguna información que decimos que necesito dinero para mi ropa. ¿Podríamos agregarle otro complemento? Necesito dinero para mi ropa. Sí, podríamos decir. ¿Para cuándo es esta ropa? Para mi ropa de mañana. Vamos a ponerle mañana. ¿Sí? Entonces, ahí agregamos complementos. Y ahora vamos a ver, vamos a pasar a ver cuál es la relación de estos complementos en relación del verbo. Vemos de que este verbo necesita tener un complemento. El verbo que es el complemento que se necesita es el dinero. Pero, en este complemento, recae la acción. Por lo tanto, este complemento va a ser un complemento directo. ¿Por qué? Porque es donde recae la acción que es indicada por ese verbo. Luego tenemos otro complemento, que en este caso, este complemento, me está indicando la persona que va a recibir este beneficio. ¿Quién se va a ver beneficiado del dinero? La ropa, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la ropa va a estar siendo o formando otro complemento, que es el que conocemos como un complemento indirecto. Porque el complemento indirecto es el que recibe el beneficio de la acción que es indicada en el predicado. Y, por último, decimos para mi ropa de mañana. Esta otra información que nos está hablando, nos está hablando del tiempo para el cual necesitamos esa ropa nueva, ¿verdad? Entonces, esto va a estar formando un complemento circunstancial. ¿Cuál va a ser la característica del complemento circunstancial? Que puede estar o no en la oración y yo siempre la voy a entender. Si yo solo les digo, necesito dinero para mi ropa, ¿entendemos la información que nos da? Sí, ¿verdad? Si yo le agrego de mañana, simplemente estoy agregando una información que va a ser opcional o circunstancial. Tenemos otro verbo que en este caso dice habla. ¿Qué podemos decir del habla? ¿Necesita un complemento? Sí, decimos el habla. ¿Necesita tener complemento? No necesariamente tiene un complemento obligatorio, pero sí podemos agregar algunos. ¿Qué podríamos decir? El habla. ¿Sobre qué habla él? Él habla de su padre. Él habla de su padre. ¿Sí? Él habla de su padre. ¿Cuándo lo hace? Todos los días. Él habla de su padre todos los días. Si se fijan nuevamente, tenemos un verbo que nos está indicando una acción, que es la acción de hablar, y esta acción de hablar, como decíamos, no necesita tener un complemento directo, como en el caso que teníamos anteriormente, sino que tiene un complemento que en este caso estaría recibiendo el beneficio de esa acción, que es la acción de hablar, y que por lo tanto sería un complemento indirecto, porque está recibiendo en este caso el beneficio de esa conversación y de esa plática. Y cuando él realiza esta conversación, la hace todos los días. Y eso nos indicaría que es un complemento circunstancial, porque nos está hablando del tiempo en el cual él realiza esa acción, y que, como decíamos en el caso anterior, si yo elimino esa parte de la oración, aún sigue teniendo sentido. Y por último, tenemos un último complemento que podemos encontrar en las oraciones con predicado verbal, que es el predicado que conocemos como un complemento agente. Si se fijan, esta oración dice el ganador fue elegido por el jurado. El verbo o la acción que tenemos aquí es la de fue elegido. Esta es una perífrasis verbal que nosotros genocemos como perífrasis verbal pasiva. Porque, en este caso, este sujeto que está aquí no está realizando esta acción, sino que la está recibiendo. ¿Quién realizó la acción de elegir? El jurado, ¿verdad? El jurado realizó esta acción, y esta acción de elegir está recayendo en el ganador. Y por eso, este tipo de oraciones se conocen como oraciones en voz pasiva. Son oraciones en voz pasiva, porque van a tener un sujeto paciente. Saben que es un paciente, ¿verdad? Cuando vamos al hospital, por ejemplo, nos convertimos en pacientes porque tenemos que tener paciencia para que nos atiendan, porque todo va con cierta calma. Entonces, tenemos un sujeto paciente, tenemos una perífrasis pasiva, y este complemento que tenemos acá, que es por el jurado, se estaría convirtiendo en nuestro complemento agente. ¿Por qué se llama complemento agente? Porque es el que realiza la acción. La acción de elegir al ganador la realizó el jurado. Por eso es un complemento agente. Entonces, como vemos, cuando hablamos de predicados verbales, estos nos van a indicar acciones y procesos, y van a tener complementos de acuerdo a si lo necesita el verbo o no. Si necesita un complemento, ese complemento va a ser un complemento directo. Si no lo necesita, y nos recibe un beneficio de la acción, va a ser indirecto. Y si solo nos habla de las circunstancias en que se realiza esa acción, va a ser un complemento circunstancial. Por otra parte, cuando tenemos una oración en voz pasiva, el complemento que va a tener por excelencia va a ser un complemento agente. Espero que el contenido nos haya quedado claro. Recuerden siempre hacer sus anotaciones respectivas, formular sus preguntas, para en una próxima ocasión poderlas resolver. Gracias por su atención.